¡Suscríbete al canal! Porque se ve que vienen cosas muy padres En particular la agarré por esto que viene aquí Que no se le ve la cara, pero se ve lo que es Es una figurita Oye, algo hizo ruido, no sé qué hizo ruido Y esto, ¡oh my God! ¡Viene un troll! Así que, sin más ni más, vamos a abrirla Y vamos a ver que viene Algunas de esas cosas yo las colecciono Y otras van a ir para mi tiendita Así que, pues sí, por ese motivo es que compro esas bolsas Porque les digo, no todo me queda Luego me preguntan, ¿te quedas todo eso? ¿Qué haces con tanto juguete? Pero no, no todo me lo quedo Algunas cosas son para mi tienda Así que, bueno, vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente qué viene aquí Y bueno, lo primero que viene es esto Que viene siendo un Battle Troll Este está genial Jamás me había salido un Battle Troll En una bolsita Así que estoy súper feliz de que me haya salido Este en particular Me parece Que lo tengo, o al menos es acuareo Pero, si no lo tengo Pues qué padre Porque ya lo tengo La verdad no recuerdo No recuerdo por qué Creo que recuerdo tenerlo O sea, el cuerpo como que se me había conocido Pero no recuerdo esos cuernos Entonces puede que sea Puede que sea diferente Este Pero qué padre Qué padre que me ha salido eso Y viene esto Que creo que no trae la otra parte Pensé que venía Pero vean, es como un columpio Espero que salga la otra parte Y si no, pues ni modo Viene una mesita Ven qué bonita Una mesita Viene un Como tipo Radio reloj Algo así O para poner películas Viene una muñequita Es como De esas de Walmart Es como tipo Kelly Del tamaño de Kelly Pero Es de las De las que venden en Walmart Estas se las he visto en Walmart Pero pues igual está linda Morenita con su pelito En azul Viene esto ¿Qué es esto? Este no estoy segura De qué juguete sea Pero bueno Es esto Viene esta Vean esta qué bonita Esta me parece que es como De los de Little People De hecho me salieron Pero de O sea, como que no de los Primeritos que salieron Sino como que de la segunda edición Y vean Me acaba de salir otro más De hecho Abrí otras bolsitas Que también encontré Cuando fui Y venían unos de esos Viene esto Que dice 2016 ¿Saben de qué es esto? Yo no tengo idea Nunca lo he visto Ah, vean Acá viene la del columpio Ay, qué padre Sí, vean Sí se formó el columpio Vamos a poner esto aquí Para que se pase Qué padrísimo Ok, me traía Pero bueno El columpio sí funcionó Está padre Ay, vean Este Es un troll De los de ¿Cómo se llama? Completamente se me olvidó el nombre Bla, 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 bla Ustedes seguro ya saben De Frozen Ya me acuerdo De la película de Frozen Vean qué bonito Es uno de los trolls De ahí Ese no lo tengo Qué padre Ahí viene otro más Me salieron dos Estos son de los trolls De Frozen Y de estos no tengo muchas Creo que nada más Tengo como dos trolls De Frozen Así que qué padre Que me salieron esos Y viene esto Que no estoy segura De qué es Pero vean Esto como que abre así Como que es para meter Algún muñequito aquí adentro O algo así Supongo Viene una sillita Y esta Dice Disney Creo que esta es de Minnie Mouse Creo que es una sillita Como que de Minnie Voy a poner esto acá atrás Para poner cosas Ay, vean Esta qué bonita Esta es una sillita De Shopkins Como de Shopkins Y vean Es en forma de sirena Está linda Voy a ponerlo así Viene un collar De La Bella Ay, vean Este Este viene siendo Del set De camping De Barbie O de la Chelsea El set de campamento De acampar Ay, vean Qué bonito Ay, qué padre Que me salió ese Viene un pastelito De Shopkins Está bien Qué cute Ay, vean Esta qué bonita Es la muñequita La ¿Cómo se llama? Shopkins ¿Cómo se llama? Completamente se me olvidó La Shopkins Vean Será de ella Esta silla Podría ser, ¿verdad? Porque viene con la Como que también de sirena Y es una sirena Y viene el pastelito También de sirena Entonces creo que Esto es como que Del mismo set Qué bonito Voy a poner ahí Y vean Viene un bebecito Ahí traigo un short Eso quiero Vamos a quitarle el short Porque este short Creo que es de Como parece Me recuerda como De Calico Critters Creo que este short Es de Calico Critters Porque inclusive Traen así como que Para que salga la colita Por eso le pusieron A ese bebecito Pero sí, vean Tiene pecas Ay, this is so cute Y viene esto Ah, este es de aquí A ver Sí, este es de aquí Entonces sí viene Es como que todo el set De sirena Ay, vean Entonces es esto Es como que la silla Y vean Trae la colita de sirena Es la mesita Es la silla Es la niña Que se sienta aquí Y su pastelito Ay, qué padre Qué bonito set Ese está súper lindo Y vean Viene también esto Que es como una ¿Cómo se le dice? Como una tacita Muy cute Y vean Viene la comida Y también así de pez Vean Trae como escamas acá Y luego trae la colita acá Qué bonito Todo esto es como que Del mismo set Y vean Viene este Que viene siendo Un cono de McDonald's Y este Se abre de aquí De los bracitos Y se hace así Vean Es una señora Vean qué bonito Es como si fuera un robot Pero es un cono Super cute Me gusta ese Y viene Esta Que es la Veronica Qué padre esta Es la de Betty en Veronica Ya tengo Yo ya tenía el carrito de Archie Ahora tengo el de Veronica Qué padre Viene esto Que es como un espejito Sí Y vean Viene esto también Esto también es del mismo set Ok Voy a poner esto aquí No Esto aquí Vean qué bonito Todo esto es como que Del mismo set Oh This is so cute No tenía idea que venía esto Pero me encantó Y viene este ¿Qué es esto? Será como Parece como de Pokémon Es Hot Wheels Es Hot Wheels Este está muy padre Es como un dragón rosa Está muy padre Son Hot Wheels Y viene este Vean este Qué bonito está Este me encanta Este no lo tenía De hecho en la colección Tenemos una colección Junior y yo de estos Y este no lo tenía Qué bonito Es un niño Y qué padre Porque en niños No tengo muchos Creo que nada más tenía como Como tres peloncitos Y luego tenía uno de pelo negro Y pues Eran todos Entonces pues qué padre Que ahora tengo este Y viene una Esta de Walt Disney Qué padrísima Está esta Creo que esta es la que va Con los Enanos que yo tengo Y viene una Peppa Pig Vean esta Qué padre Viene esto Oh my gosh What is this? Este está muy padre A ver Dice 1960 No estoy segura Este personaje El nombre Pero veo la figura Y me acuerdo de ella Más no me acuerdo Quién es Tengo que acordarme Si me acuerdo Por aquí Se los estaré dejando Si no En mi Instagram Publicaré una foto Y les cuento quién es Pero Sé que conozco Este personaje O sea Lo veo Y me acuerdo de él Pero no No recuerdo el nombre Pero si Este definitivamente Es una figura antigua Dice aquí Del 83 Me parece Wow Este está muy padre Está pesadísimo Por cierto También No Esto es así Como que Libianito Y vean Viene esta Que Mi amigo Eric Me regaló Una Me mandó Un muñequito De los caveman De los cabernícolas Y esta Es la Muchacha De ese O sea Es la Personaje Mujer De ese set Que Súper Coincidencia Me lo mandó Él Y ahora Encontré a la mujer Oh my gosh Que padre La voy a poner aquí arriba Bueno La voy a poner acá Para que no tape Mi choc Y viene Un sartencito Por allí Viene esto Que es esto Dice Fupsi Vamos a ver Y vean Esta campanita Este yo me acuerdo Que yo tuve este Y si ni mal no recuerdo Brilla en la oscuridad La campanita Que está ahí adentro Entonces que padre Y este era de McDonald's Me parece Si Aquí dice McDonald's Si porque Si me acuerdo Que yo lo llegué a tener Y debería de traer aquí Como una costa Para colgarla Pero no la trae Pero pues bueno Voy a tratar De poner la otra cosa Y pues igual Lo puedo colgar Viene también Este Ay vean Este es el mismo set Vienen muchas cosas De ese set Este es como Que será Como una mesita Supongo O una silla Que será Mesita o silla A lo mejor es una silla No sé Ay vean Que bonita Esta Esta me encanta Esta figura Una de mis artistas Favoritas De mis actrices O bueno Mi actriz favorita Sin dudarlo Es Julia Roberts Entonces Julia Roberts Hizo este personaje Cuando salió la película Entonces Oh my gosh No puedo creerlo Me salió Yay Y aparte no tenía Esta figurita Entonces pues que padre Que ahora ya la tengo Y viene también Un Garfield Very cute Miren que bonito El Garfield Y viene esto Que haces Haces algo Trae como aquí Para hacer algo Supongo Pero no sé Que hace Así Ah vean Le mueves la cola Y así Y se cuelga de aquí Como un llavero Supongo Que padrísimo Ay Ya agarré dos cosas Vean Viene esto De la Anna De Frozen Y vean Este Que bonito Oh my gosh This is so cute Vean Viene esta muñequita Y esta se le puede Doblar su pelito Trae como un alambre Por lo que veo Le puedes doblar El pelito Vean Que bonita está Ay Trae una faldita Esta no la tenía So que padre Que ya la tengo Vean eso Esta preciosa O sea Creo que tengo el personaje Pero no lo tenía En esta versión Vaya En este tipo De juguetito Que padre Viene Este Que es un Este Una sirenita ¿Olejito sirena? Very cute Viene este Este es chistoso Me encanta su pelo Viene un Sartén Viene una pera Viene una camita Y lo último Ah no Vienen dos cosas más A ver Viene esto ¿Qué es esto? Como una Como una corona O un collar Creo que es un collar Y Esto está Como pegado Viene una silla Y una mesita Y bueno Eso fue ya Lo último Que venía En esta bolsita Como les digo Esta me costó 5.99 Pero se me hizo Súper bien Porque vienen Muchas muchas Cosas muy padres Ah Este está genial Me encanta Me encanta Ella también Me encanta Esto Este Y se diga Este está padrísimo Para mi colección Y este Este me encantó Les digo No recuerdo Quien es este personaje Pero se me hizo precioso Entonces Oh my gosh Que cantidad de cosas Están más lindas Este está bien bonito También Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Y déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Adiós Adiós